No vamos a tener una intervención militar en Cuba, ¿ok? No lo ha hecho ninguna administración ni republicana, ni los más anticomunistas, Reagan, Bush, y hasta la política de Trump. Nadie ha considerado eso. Así que vamos a dejar eso al lado porque eso es lo que quieren los fidelistas, los que mantienen el poder en Cuba quieren promover eso. ¡Oh, que va a haber una intervención militar! No va a haber una intervención militar, número uno. Número dos, lo que sí va a haber es un respaldo al pueblo cubano, un respaldo de cómo le ayudamos al pueblo, pero no a esos que lo oprimen. Un mensaje que espero que la administración trate de internacionalizar, porque esto no debe ser un tema de Cuba y los Estados Unidos. Esto es un tema de la comunidad internacional abogando por los intereses del pueblo cubano para que se respeten sus libertades, para que puedan decidir libremente quién lo gobierne, para que puedan rezar en el altar que quieren, para que puedan desarrollar su oportunidad económica personal sin la decisión del Estado diciendo tienes que hacer esto. Esperamos también que se le mande un mensaje al ejército de Cuba. El ejército de Cuba, su lema es nuestro poder viene del pueblo. El pueblo te está hablando, te está diciendo bien claro que queremos cambio. No usa tus armas en contra de tus conciudadanos en el país que están manifestando pacíficamente. Hay una oportunidad para ustedes como un ejército en una Cuba democrática, mientras que no hay sangre en tus manos. Mientras que no hay sangre en tus manos. Debemos decir por qué un gobierno cierra el Internet a su pueblo. Solamente porque tiene miedo de sus ciudadanos. No hay razón por cerrar el Internet. Y eso es lo que está haciendo el régimen de Cuba. Cerrando el Internet para que el mundo no sepa lo que está pasando y para cubanos no poder hablar uno con el otro. Debemos pensar de formas en cómo podemos abrir el Internet al pueblo cubano. Así que creo que hay formas de hacer eso. No vamos a tener una intervención militar en Cuba. No lo ha hecho ninguna administración, ni republicana, ni los más anticomunistas, Reagan, Bush, y hasta la política de Trump. Nadie ha considerado eso. Así que vamos a dejar eso al lado porque eso es lo que quieren los fidelistas. Los que mantienen el poder en Cuba quieren promover eso. Oh, que va a haber una intervención militar. No va a haber una intervención militar, número uno. Número dos, lo que sí va a haber es un respaldo al pueblo cubano. Un respaldo de cómo le ayudamos al pueblo, pero no a esos que lo oprimen. Un mensaje que espero que la administración trate de internacionalizar. Porque esto no debe ser un tema de Cuba y los Estados Unidos. Esto es un tema de la comunidad internacional abogando por los intereses del pueblo cubano para que se respeten sus libertades, para que puedan decidir libremente quién lo gobierne, para que puedan rezar en el altar que quieren, para que puedan desarrollar su oportunidad económica, personal, sin la decisión del Estado diciendo tienes que hacer esto. Esperamos también que se le mande un mensaje al ejército de Cuba. El ejército de Cuba, su lema es nuestro poder viene del pueblo. El pueblo te está hablando, te está diciendo bien claro que queremos cambio. No usa tus armas en contra de tus conciudadanos en el país que están manifestando pacíficamente. Hay una oportunidad para ustedes como un ejército en una Cuba democrática, mientras que no hay sangre en tus manos. Mientras que no hay sangre en tus manos. Debemos decir por qué un gobierno cierra el internet a su pueblo. No, solamente porque tiene miedo de sus ciudadanos. No hay razón por cerrar el internet. Y eso es lo que está haciendo el régimen de Cuba. Cerrando el internet para que el mundo no sepa lo que está pasando y para cubanos no poder hablar uno con el otro. Debemos de pensar de formas en cómo podemos abrir el internet al pueblo cubano. Así que creo que hay formas de hacer eso. Gracias. Gracias.